Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una entrega más de Noticias Centroamérica. Andrea Ramírez, aquí estoy, como todas las semanas, lista para acompañarle y informarle, además de lo más destacado en esta región. Gracias por su sintonía y damos inicio de inmediato. En esta oportunidad iniciamos en Guatemala, en este país, el presidente Jimmy Morales les mostró sus intenciones de querer volverse a postular a la presidencia para un segundo mandato. Y tener otro períodos para poder servir a mi país, aunque digan lo que digan. Así fue como recientemente el presidente Jimmy Morales expresó sus intenciones de reelegirse, días después de haberle dado gracias a Dios porque en su país no es legal la reelección presidencial. ¿En cuánto tiempo se puede hacer todo lo que como país dejamos de hacer en muchos años? No se puede hacer en dos ni en cuatro. Yo ya llevo dos y solo me faltan dos y gracias a Dios no hay reelección. Versión que cambió en su participación en el lanzamiento de la campaña nacional de vacunación para la prevención del cáncer matriz, en la que hizo pública lo que pareciera ser su intención de repetir en la presidencia. Hace algunos meses dije que qué bueno que no hay reelección, pero al ver los ojos de estos niños y de estas niñas, si dan ganas de seguir trabajando y tener otro períodos para poder servir a mi país, aunque digan lo que digan. Jimmy Morales ha superado una serie de escollos en lo que va de su mandato, signado por el bloqueo a créditos y programas sociales por parte del Poder Legislativo y por una serie de contratiempos como el caso del incendio en el hogar Virgen de la Asunción, la polémica por oponerse al trabajo del comisionado Iván Velásquez en la lucha contra la corrupción, haber sobrevivido a una serie de antejuicios de mérito de los que salió ileso con apoyo de sectores políticos, el cobro de un bono de lujo que le otorgó el Ministerio de la Defensa y que después devolvió, y tras el escándalo de los gastos no justificados por la compra de ropa deportiva, licores y masajes. Organizaciones civiles y partidos políticos han rechazado la pretensión del presidente, haciendo mención a que la Constitución de Guatemala prohíbe la reelección inmediata, es decir que no se puede gobernar por dos periodos seguidos, a menos que se reforme la Carta Magna o se llegue a una modificación, como recientemente ocurrió en Honduras, donde la Corte permitió la reelección del presidente Juan Orlando Hernández, situación que es prohibida también en El Salvador, Panamá y Costa Rica, a diferencia de Nicaragua, donde la reelección es indefinida. El periodo presidencial de Jimmy Morales vence en el 2020, y según las aspiraciones las cosas podrían cambiar. Bueno, todavía queda mucha tela que cortar para saber si el presidente Jimmy Morales podrá o no reelegirse, pero quien sí va a entregar su cargo es la Fiscal General de Guatemala el próximo 18 de mayo, en un ambiente en el que la sociedad civil exige, se siga trabajando, o le exija al próximo fiscal que siga trabajando para combatir la corrupción en el país. Ya inició la cuenta regresiva para que se conozca quién será el próximo Fiscal General de Guatemala. La Comisión Postuladora del Congreso ya culminó la primera fase de revisión de expedientes y el listado de candidatos para optar al cargo del jefe del Ministerio Público quedó conformado por 29 profesionales de los 39 que presentaron toda la documentación. Tras esta primera fase se irá a una segunda depuración y los diputados miembros de la Comisión Postuladora deberán escoger una terna y será el presidente Jimmy Morales quien tenga la última palabra y decida quién será el próximo Fiscal General de Guatemala. Entretanto, la sociedad civil se ha organizado para exigir no sólo que el próximo Fiscal General continúe la lucha contra la corrupción, sino que en el país prevalezca la transparencia y se combata la impunidad. Un esfuerzo para acuerpar muchas de las acciones que se están haciendo en el país para luchar contra la corrupción, para fortalecer las instituciones de justicia y para promover mayor transparencia y eficiencia en el sistema de justicia criminal. Guatemala está generando ya y pasando de una etapa de protesta realmente que era toda la parte del 2015 y principios del 2016 en donde hubo mucha protesta masiva en las calles a una etapa de propuesta, de soluciones concretas sobre las cuales se puede salir adelante. Uno de los principales desafíos que vemos, por ejemplo, es leyes que tienen que ser aprobadas por el Congreso de la República, una especialmente la ley de aceptación de cargos y el otro una reforma al Código Penal en el articulado sobre financiamiento electoral ilícito. Así es que ese es el tipo de acciones que desde diferentes sectores de la sociedad civil se están trabajando para poder solventar este esfuerzo y seguir avanzando en la lucha contra la corrupción. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos mostró recientemente su preocupación por la lucha contra la corrupción en Guatemala y la necesidad de que el próximo fiscal general siga la tarea que ya emprendió el actual fiscal general Telmaldana y el comisionado de la Comisión contra la Impunidad, CICIC, Iván Velásquez. Reitero la importancia que ha tenido el trabajo de la fiscal general y la Comisión contra la Corrupción y la Impunidad liderada por Iván Velásquez. Aliento a la nominación de un nuevo fiscal general independiente y calificado. La fiscal general Telmaldana entregará el cargo el próximo 18 de mayo. Bueno, y precisamente fue el presidente Jimmy Morales quien tuvo la oportunidad de conversar o más bien nuestros aliados de la Voz de América tuvieron la oportunidad de conversar con el presidente Jimmy Morales. En entrevista con Gonzalo Abarca, el mandatario guatemalteco destacó cuáles son las razones por las cuales ha tomado la decisión de mudar la embajada a Jerusalén y también ha resaltado la importancia que tiene la relación con Estados Unidos y los compromisos para luchar contra la corrupción en su país. Ahora que el presidente Trump toma esa decisión que nosotros creemos que es lo correcto y que también no solo él sino el Senado muchos años atrás había pedido que eso se hiciera nosotros creímos que es el momento importante para que Guatemala también pueda demostrar su reciprocidad hacia Israel con quien hemos tenido excelentes relaciones y que creemos que es el momento propicio para hacerlo. ¿Toma esto un gran riesgo al tomar esta decisión, señor presidente? Sí, se toman grandes riesgos. Entre ellos la posibilidad de que muchas organizaciones nos ataquen, de que muchas instituciones nos ataquen, de que una gran burocracia nos ataque sin embargo nosotros consideramos que cuando se hace lo correcto vale la pena tomar esos riesgos. ¿Cuál es el mayor desafío que enfrenta Guatemala en este momento? Creo que el desarrollo democrático que hemos tenido desde el 2015 hasta acá seguir con los temas de transparencia y poder convertirse en un actor importante en todo lo que es la política internacional para fortalecerse y poder contribuir de mejor manera en el mejor socio de nuestros amigos en la región latinoamericana y por supuesto en toda América. El tema de la transparencia que la embajadora Nikki Haley lo trató con usted en el tema de Guatemala, el Triángulo Norte, ¿cuáles fueron las garantías que Guatemala dio para mantener esa transparencia? Las mismas que venimos haciendo y trabajando y mostrando desde mi gobierno. Por ejemplo, nosotros le incrementamos el presupuesto a todas las instituciones de justicia. Al Ministerio Público se le ha casi duplicado el presupuesto, se le ha subido en menos de dos años casi un 80% de su presupuesto. No se ha interferido en ninguna de las investigaciones, por el contrario, se ha mantenido el silencio a pesar de muchos abusos que se han observado. No debe haber ni justicia selectiva, ni judicialización de la justicia, ni politización de la justicia. Estados Unidos es muy importante en esa relación. Estamos trabajando al igual que Estados Unidos con la política de gobierno abierto. A través de la política pública de gobierno abierto llevamos ya la elaboración o la realización de tres planes y esto nos permite tener un mejor sistema de rendición de cuentas, puesto que la información pública ahora es de acceso libre para que todas las personas puedan ver todos los temas que se están haciendo. El hecho de que dos expresidentes estén en la cárcel y la Fiscalía continúan haciendo investigaciones, ¿es parte también de todo este proceso? Por supuesto, esa investigación es parte de ese proceso. También es necesario que nosotros creamos y entendamos que la justicia debe dar los frutos adecuados en el tiempo adecuado, respetando siempre el debido proceso. Ahora, el proceso de transparencia es una construcción permanente que todos los países estamos obligados a hacer. Así es que, así como estas acciones, seguiremos haciendo las mismas, dando pasos hacia esa democracia, transparencia que todos quieren. Bueno, y vamos a cumplir compromisos comerciales. En breve continuamos con más aquí en CB24. Ya venimos. Bueno, y precisamente nos vamos a la pausa con este foco. Es que el próximo 16 de mayo Guatemala abrirá su embajada en Jerusalén. Justo dos días después de la celebración del 70 aniversario de la fundación del Estado de Israel y de que el embajador estadounidense se instale, o que la embajada estadounidense se instale en esta ciudad santa para tres credos religiosos, el cristiano, el judío y el musulmán. Bueno, aquí seguimos en CB24. Les contamos ahora que los feminicidios y la impunidad contra los agresores persisten en la región. Solo en los últimos cinco años, más de 8.000 mujeres perdieron su vida de forma violenta. De acuerdo con estadísticas regionales, entre 2013 y 2017 se contabilizaron en Guatemala 3.050 casos de feminicidios, seguido de Honduras con 2.285, El Salvador con 2.075, Nicaragua sumó 322 casos, Panamá 155 y Costa Rica 121. En su más reciente informe, Amnistía Internacional describió la grave situación en el Triángulo Norte, El Salvador, Guatemala y Honduras por los numerosos casos de violencia de género, los ataques contra activistas, la migración forzada en una región azotada por el narcotráfico y las pandillas. En el caso de Nicaragua, esta organización advirtió que los homicidios por motivos de género son cada vez más brutales, según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas. En el caso de Costa Rica, el Estatal Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU, hizo un llamado a la reflexión y condenaron la violencia machista que persiste en ese país, donde las autoridades registran al menos cuatro feminicidios en lo que va del 2018, cifra que llegó a los 26 casos el año anterior. En Panamá, solo durante 2017, el Ministerio Público recibió más de 10.000 denuncias por violencia doméstica. 18 mujeres perdieron la vida víctimas de agresión durante ese año. 14 de los 25 países con las tasas más altas de feminicidios están en América Latina, donde se estima que una de cada tres mujeres mayores de 15 años han sufrido violencia sexual, de acuerdo con ONU Mujeres. El organismo de la Organización de Naciones Unidas estima que pese a algunos avances, sobre todo en naciones con gobiernos progresistas, aún falta mucho para ofrecer una verdadera protección a las niñas y mujeres de América Latina y el Caribe. Sin duda lamentable los altos índices de feminicidios y violencia de género en la región. Pero el anuncio de sacar de las calles al Ejército de Guatemala y de que la seguridad ciudadana esté en manos del Ministerio de Gobernación y de la Policía Nacional Civil en este país ha generado reacciones al tiempo que el presidente Jimmy Morales ha solicitado confianza a la ciudadanía. Tras el anuncio del presidente Jimmy Morales de desmilitarizar la seguridad ciudadana y sacar de las calles a los elementos del Ejército, el mandatario ha asegurado que fortalecerá a la Policía Nacional Civil para que garantice la seguridad del país. ...pizarles a toda la población que lo que estamos haciendo con el Ejército no es disminuirlo, ni lo vamos a disminuir. Guatemala cerró el 2017 con una tasa de homicidios de al menos 26 por cada 100 mil habitantes. Pero lo que más preocupa a la ciudadanía en general es que ciudades como la capital presentan índices superiores a la tasa nacional. Por ejemplo, Ciudad de Guatemala cerró el 2017 con al menos 75 homicidios por cada 100 mil habitantes, dejándola entre la lista de las ciudades más peligrosas del mundo. El Ejército guatemalteco tiene más de 20 años colaborando con el Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil en la seguridad ciudadana y tratando de poner coto a las pandillas y al crimen organizado. Recientemente, el ministro de Gobernación de Guatemala aseguró que no cesarán en el reto de combatir la inseguridad en el país. Lo que vamos a hacer es mejorar aún más las tendencias de la reducción y el control de todos los hechos delictivos que en nuestro país se desarrollan de forma diaria. Ahora, el presidente Morales asegura que la decisión de desmilitarizar la seguridad pública a partir del próximo 1 de abril no debe causar temor y que el Ejército estará para colaborar de manera estratégica y reforzar la seguridad en las fronteras. Entretanto, en Honduras, las medidas para bajar la violencia implementada por el gobierno están teniendo resultados. Entre el 2016 y el 2017, la cantidad de homicidios se redujo del 26%. Sin embargo, esta nación centroamericana continúa entre las más peligrosas del mundo. Un informe publicado por la ONG Mexicana, Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia Penal, destaca la mejoría en la seguridad en San Pedro Sula, en Honduras. Esta ciudad pasó de tener una tasa de homicidios de 112 por cada 753.000 habitantes en 2016 a una tasa de 1.18 por cada 765.000 en 2017. Esta reducción logró que la ciudad hondureña pasara del puesto 3 al puesto número 26 del ranking de ciudades más peligrosas del mundo elaborado por la ONG. En el caso de Tegucigalpa también se presentó una mejoría al pasar del puesto 4 del informe anterior al lugar número 35 en 2017. La tasa de muertes violentas pasó de 85 por cada 1.200.000 habitantes en 2016 a 48 por la misma cantidad de ciudadanos en 2017. El informe de la ONG Mexicana atribuyó la reducción en la tasa de homicidios al esfuerzo del gobierno de Honduras por erradicar a grupos criminales, reducir la impunidad y actuar contra los delitos distintos a los homicidios que cometen las pandillas, así como poner orden en las prisiones. A pesar de estas reducciones en los homicidios en San Pedro Sula y Tegucigalpa, Honduras cerró el 2017 con 3.791 homicidios, lo que significó una tasa de 42,8 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, cifra que ha venido hacia la baja ya que en 2016 fallecieron por causas violentas 5.150 personas. En los dos primeros meses de este año el país centroamericano ya registró 619 homicidios, según un informe del Ministerio de Seguridad difundido esta semana. La violencia causada por el crimen organizado y el narcotráfico es uno de los principales problemas de Honduras, uno de los países utilizados para el paso de la droga que llega de Sudamérica con destino a Estados Unidos. Bueno, seguimos en el Triángulo Norte de Centroamérica, específicamente nos vamos a El Salvador, allí los resultados de las elecciones legislativas y municipales confirman la debacle del partido de gobierno y el triunfo de la oposición que obtiene la mayoría de escaños en el Parlamento y de alcaldías en todo el país. El partido de alianza republicana nacionalista Arena sorprendió al oficialista partido Frente Farabundo Martí para la liberación nacional FMLN al destrunarle altos cargos de gobierno en ciudades principales y quitarle puestos claves en la plenaria del Congreso salvadoreño, luego de una década de triunfos de la izquierda revolucionaria que mantenía en el poder a Salvador Sánchez Serén, lo que constituye un compromiso de la derecha opositora y un reto para las nuevas autoridades municipales y los nuevos diputados. Yo creo que ellos no esperaban unos resultados tan dramáticos para ellos. Yo sí esperaba y se sentía en el ambiente, nosotros esperábamos una victoria. Las encuestas así lo decían, sin embargo, se sobrepasaron las expectativas generadas por las encuestas y lo que tenemos ahora es precisamente un triunfo abrumador. Tanto así que los diputados, por ejemplo, los diputados más conflictivos, los diputados que más acusaciones hacían, los diputados que más pleito buscaban en el pleno legislativo y en las comisiones legislativas, no han salido reelectos. Arena ganó en 144 de las 262 alcaldías, lo que representa 54%. 14 de estas alcaldías son de las ciudades más importantes del país en San Salvador. La última información del Tribunal Supremo le da 39 diputados a Arena frente a 22 del FMLN. En el Parlamento, la tercera fuerza política es el partido Gana, que ya tiene definidos 11 diputados, resultados que pueden variar mientras se termina el escrutinio. Este primero de abril arranca el trabajo de la nueva Asamblea Legislativa de El Salvador. Detractores de la derecha en ese país han venido denunciando que ahora Alianza Republicana Nacionalista Arena profundizará el boicot contra el Ejecutivo, si logra definir alianzas con Gana y el PSD para obtener la mayoría calificada. Unos 56 votos que representan dos tercios del plenario, con lo cual podrían elegir sin el FMLN a nuevos magistrados de la Sala Constitucional, al Fiscal General, magistrados de la Corte de Cuentas, al Procurador General, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, además de aprobar o bloquear créditos al gobierno. Analistas han calificado los resultados electorales como una severa derrota para el FMLN, marcada por el descrédito del sistema político y el avance de la inseguridad y la violencia en El Salvador. Bueno y en Costa Rica los candidatos presidenciales que disputarán el balotaje en este país el próximo primero de abril tuvieron la oportunidad de compartir sus ideas y también de escuchar las preocupaciones en un debate realizado en la Universidad Latina de Costa Rica. Aunque hubo algunos roces entre ambos candidatos por sus visiones bastante antagónicas, tanto Carlos Alvarado como Fabricio Alvarado resaltaron que lo importante es trabajar por el país. A menos de un mes para la segunda ronda de votaciones en Costa Rica, los candidatos presidenciales siguen debatiendo y exponiendo sus ideas a un electorado que en la primera ronda celebrada el 4 de febrero presentó un extensionismo mayor al 34%. Uno de los espacios donde tanto Carlos como Fabricio Alvarado intentan convencer a los costarrienses son los debates. En uno de ellos celebrado en la Universidad Latina de Costa Rica, los aspirantes presidenciales mostraron sus visiones y también sus diferencias en temas como seguridad ciudadana. Mayor trabajo coordinado entre los tres fueros de la república para el combate del crimen organizado y después todas las iniciativas territoriales de los principales focos donde hay áreas de incidencia de crimen organizado para un abordaje interinstitucional no solo de la policía sino municipalidades y demás programas que nos ayuden a reducir siguiendo las mejores experiencias como Boston, como Medellín. Lamentablemente el enfoque fue la protección de los delincuentes que tienen un sentimiento de inseguridad terrible a los ciudadanos, dándoles clases de yoga porque están muy estresados o llevándolas al cine porque están muy estresados. Los que están estresados realmente son los ciudadanos que no pueden salir de sus casas sin tener las seguridades y van a regresar en mejores condiciones. Otro momento que evidenció las visiones encontradas entre los aspirantes presidenciales en este debate denominado desafío político fue cuando se abordó el tema de diálogos y las agresiones a grupos de la sociedad costarricense. La principal fortaleza que tenemos es que como partido político no nos hemos dedicado a golpear a nadie, no nos hemos dedicado a ofender a nadie. Sí, hemos denunciado corrupción, hemos denunciado el mal uso de los recursos públicos, pero hemos sido un partido dispuesto a sentarse a negociar con todos los partidos políticos. A pesar de los roces entre los candidatos por sus visiones, tanto Fabricio como Carlos Alvarado resaltaron la importancia de trabajar por el país y la buena relación que tienen más allá de la contienda política. El debate democrático es parte de lo que es Costa Rica y sí, demanda mucho de nosotros porque son horas y es preparación, pero es lo que exige un país, que estemos preparados para llevar adelante el gobierno. Esta pregunta que usted nos hace y se la agradecemos, por supuesto, a que recordemos que esto es democracia y que en democracia pensamos diferentes y al final no sabemos si vamos a estar contentos o no con el resultado de las elecciones, pero lo importante es que después del día de las elecciones las banderas políticas se dejan a un lado y levantamos todos juntos la bandera de Costa Rica. Bueno, quedan poco menos de un mes para esta segunda ronda presidencial en Costa Rica. La pausa, ya venimos. Y el poco de la noticia, el gobierno de Guatemala vacunará a más de 500 mil niñas de 10 años de edad para prevenir el virus del papiloma humano, uno de los principales causantes del cáncer de la matriz. Bueno, estamos en la recta final de esta entrega de Noticias Centroamérica, pero no podemos despedir sin antes recordar esa noticia tan esperada por El Salvador y también por el pueblo católico centroamericano y es que el Papa Francisco firmó el decreto que permite la pronta canonización del arzobispo salvadoreño Oscar Arnulfo Romero, un defensor de los pobres que fue asesinado en 1980. Junto a Romero también será canonizado prontamente el Papa Pablo VI. Vamos a ver a continuación la historia del quién será el primer santo salvadoreño. Les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la depresión. Conocido como la voz de los sin voz, Oscar Arnulfo Romero denunció las violaciones a los derechos humanos y se pronunció contra la guerra civil que sacudía El Salvador antes de ser asesinado durante la humilidad del 23 de marzo de 1980 por un comando de extrema derecha cuando oficiaba una misa. Pero este violento acto no logró silenciar su legado. Romero siempre se destacó por su lucha por los pobres y su muerte evidenció el horror y las atrocidades de la guerra civil de Centroamérica en los ochentas. Nacido el 15 de agosto de 1917 en Ciudad Barrios, ingresó a los 13 años al seminario menor de la ciudad de San Miguel y en 1937 se mudó a Roma, donde terminó sus estudios teológicos en la Universidad Gregoriana. Regresó a El Salvador en 1943 a su natal San Miguel. Allí el obispo le confió a la parroquia de Anamoros, un pueblo cerca de San Miguel, donde se venera a la patrona de El Salvador. El 3 de febrero de 1977 la Iglesia Católica en el Vaticano, bajo el mando de Pablo VI, le concedió el título de arzobispo de San Salvador. Durante la guerra civil de este país, que dio comienzo en 1979, Monseñor Romero se convirtió en la voz de los sin voz y en el pastor del rebaño que Dios le había confiado por su férrea defensa por los derechos de los pobres y los más marginados. Y es precisamente esta lucha la que lo lleva a la muerte. Romero cae asesinado por un certero disparo de calibre 25 directo al corazón el 24 de marzo de 1980, mientras celebraba una misa en la capilla del Hospital de la Divina Providencia en San Salvador. Años más tarde, tras los procesos de paz, una misión especial de las Naciones Unidas identificó como autor intelectual del asesinato al mayor del ejército Roberto Davison, fundador del partido ahora opositor ARENA. La causa de beatificación de Monseñor Romero fue abierta en 1993 y fue finalmente beatificado en 2015. Ahora, tres años más tarde, el Papa Francisco reconoce ese último milagro que eleva a la voz de los sin voz a los altares y lo reconoce como santo. Entre tanto, otros beatos centroamericanos esperan su canonización. Entre ellos destaca la religiosa guatemalteca María Encarnación Rosal, beatificada por el Papa Juan Pablo II en 1997. Se le atribuye una serie de milagros en América Latina y es considerada una de las impulsadoras de la formación integral de la mujer en la región. La religiosa huyó de Guatemala y vivió en Ecuador y tras su muerte en 1886, su cuerpo fue trasladado a Colombia en donde se mantiene incorrupto. Otra religiosa centroamericana que obtuvo la beatificación por el Papa Juan Pablo II es la nicaragüense Sor María Romero, quien se destacó por las obras sociales en Nicaragua y Costa Rica. Ambas beatas esperan también ser canonizadas. Bueno y con el júbilo, acompañando el júbilo de toda la comunidad católica, no solamente de El Salvador, sino de toda Centroamérica y Latinoamérica por la pronta canonización de Monseñor Oscar Alnulfo Romero, pues les pedimos este contacto informativo. Ha sido un placer haberles acompañado y les dejo las redes sociales y todas nuestras plataformas digitales para que usted interactúe con nosotros. Nos vemos pronto. Chao.